La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha ha regresado a Toledo tras el parón de la pandemia y lo ha hecho nada más y nada menos que volviendo a sus inicios. El Hospital de Tavera, lugar donde hace 41 años se celebró la primera edición de Farcama, acogía esta mañana la inauguración de la feria. El jefe del Ejecutivo, Emiliano García Page, en su discurso de apertura ha dado a conocer que al igual que se ha hecho con la cerámica talaverana, desde el gobierno castellano manchego se impulsará la declaración de bien de interés cultural del bordado de la gartera. El año que viene, ojalá y que ya pudiéramos tener casi cerrado lo que vamos a iniciar, que es el proceso de declaración de bien de interés cultural de los bordados de la gartera. Quizás es incluso tarde, desde mi punto de vista, salvando el año en el que nos hemos tenido que centrar. Si nos dan tiempo al COVID, hasta habría mascarillas de la gartera. Pero vamos, no sé si las pagaría la Seguridad Social o los fondos europeos. Asimismo, y en relación con la ciudad de la cerámica, el presidente de Castilla-La Mancha ha confirmado que la próxima edición de Farcama Primavera se realizará en Talavera de la Reina. Este año vamos a volver también a plantear el Farcama de Primavera, teniendo su base central en Toledo para que vaya rotando, y obviamente lo será como comprometimos ya el año pasado y no pudo ser, en Talavera de la Reina. Es, en muchos aspectos, la cuna de la cerámica. Durante la intervención, García Page avanzó además una nueva convocatoria de talleres de empleo, que contará con un presupuesto de 12 millones de euros, para que se terminen consolidando oficios. El empleo en el sector artesano es muy difícil, porque requiere de constancia, requiere de continuidad, requiere de mucho aprendizaje. Hoy el mercado es mucho más complejo, pero hay que atender a todas las necesidades. Y una cosa de las que hemos hecho siempre bien, vinculada al patrimonio, a la cultura y a la artesanía, tiene que ver con las casas de oficios y también los talleres de empleo. La semana que viene, además de que el Gobierno va a aprobar el proyecto de presupuestos, y entiéndanme que es el presupuesto que va a salir, además es que vamos a aprobar también 12 millones de euros, ni más ni menos, para nuevos talleres de empleo, que de una manera o de otra terminen consolidando oficios y terminen consolidando la industria inmensa y hermosa que está detrás de la artesanía. Tras los discursos, el presidente, acompañado de las autoridades presentes en el acto, ha recorrido la feria, una feria que permanecerá abierta al público hasta el martes 12 de octubre, y donde los asistentes podrán disfrutar de la rica artesanía castellano manchega.